El 9 de abril se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde se abordaron temas relacionados con la captura de 21 extorsionistas en la zona de la Galería de la Villa de Céspedes. Lo primero y más importante es la fuerza con la que se desarrolló esta acción en contra de la delincuencia por parte de las autoridades, en un apoyo conjunto de las autoridades civiles y de las autoridades militares, en este caso de la policía. Ha sido fundamental el apoyo de la Fiscalía que también nos ha llevado y nos ha permitido que estos golpes se puedan dar. Lo que hoy se ha logrado es el desmantelamiento de una estructura criminal que estaba haciendo el acaparamiento, la manipulación, la cartelización de productos básicos de la canasta familiar en nuestro municipio y que actuaron 21 personas, identificadas, reconocidas además, pero que le estaban generando un gran daño a la sociedad. En un intento por contrarrestar la escalada de precios de alimentos y respaldar a los agricultores locales, el alcalde de Tuluá anunció la posibilidad de establecer un centro de acopio en la región. Bueno, tenemos que trabajar también en temas sociales, como le decía la gobernadora, y nosotros venimos trabajando desde hace algunos días pensando en que se tiene que determinar un área para poder hacer un centro de acopio a donde puedan llegar los productores campesinos, no solamente del municipio, sino de la región occidental, de Río Frío, Trujillo, Venecia, todas estas áreas, para que además se pueda dar un control de esos precios. Pero también necesitamos trabajar de la mano de los comerciantes, trabajar de la mano de quienes están en la zona de la galería, en el área de la galería, para garantizar que van a tener el acompañamiento de las autoridades, que vamos a trabajar en la instalación de cámaras de seguridad, que vamos a hacer frentes comunes de convivencia y de seguridad, y que articuladamente, como le decía también la señora gobernadora, en ese apoyo de la ciudadanía podamos seguir trabajando para combatir y derrotar esta criminalidad. El alcalde enfatizó sobre las medidas que se continuarán implementando en el municipio, con el objetivo de enfrentar los desafíos en lo que respecta a la seguridad pública. Hoy los turueños están pagando más de un 40, un 45, un 50% más de los productos que se están consumiendo. El tomate, la cebolla, la papa, el plátano, muchos productos que hoy son manipulados por los delincuentes, y que a partir de estas acciones que se han desarrollado, pues tenemos entonces que emprender nuestras estrategias que permitan no solamente garantizar que esto no vuelva a suceder, sino que además los precios que hoy se están manejando sean asequibles y que no sigamos nosotros los dueños pagando un sobrecosto por cada uno de los productos que se están consumiendo en nuestro municipio. Es una tarea importante. Ha sido un trabajo articulado de todo este tiempo que venimos desde este gobierno, un apoyo fundamental de la gobernación del Valle del Cauca, de la señora gobernadora, que desde el 2 de enero está con nosotros, acompañándonos, haciendo consejos de seguridad, disponiendo recursos de la administración departamental, acompañando a la fuerza pública, a la policía y al ejército para poder lograr estos objetivos, que además esperamos que se sigan dando por parte de las autoridades, porque ese ha sido el compromiso con la ciudadanía, ese es el compromiso el accionar de parte de la gobernación, y por supuesto por parte nuestra como municipio en Tuluá.